Yo también vengo a competir, a ganar un puesto, es el técnico el que va a decidir quienes juegan, del lugar donde nos corresponda aportar, trataremos de hacerlo de la mejor manera y pues obviamente en pláticas que he tenido con Amarini recientemente, pues es evidente que por el tema de experiencia y un tema de liderazgo, pues también fue la convocatoria. Obviamente ha mantenido una base, jugadores que lo han venido haciendo muy bien, creo que el grupo es un grupo bastante joven, en el cual tiene muchas ganas y deseo de hacer las cosas bien. Nosotros lo que vamos a adoptar es por hacer un grupo fuerte, un grupo que en situación de local le mostremos al rival que desde el primer minuto les queremos ganar. Más allá de los jugadores que ellos pueden tener en diferentes ligas y hoy nosotros no contamos con muchos legionarios, yo sigo creyendo que somos superiores a ellos en el papel. Obviamente tenemos que demostrarlo dentro de la cancha y ojalá que el día 24 lo podamos mostrar desde el minuto uno. Si yo bien creo que somos los que por ahí más le puedes sumar a Moisés y a Rodrigo que también tienen eliminatoria, yo creo que los nervios siempre van a existir, más allá de que tengas una, dos o tres eliminatorias encima, el nervio siempre va a existir. La verdad me siento muy bien, físicamente me siento bien y pues creo que va a ser decisión del cuerpo técnico y pues respetarla, trabajar en estos días que quedan para el partido y dar el máximo. Feliz, feliz de estar acá, de poder compartir con ellos. Independientemente de la decisión que toma el profe Amarini, creo que los tres estamos capacitados para poder afrontar la eliminatoria. Es una selección totalmente nueva, son jugadores jóvenes, pero que tienen mucha hambre de triunfar, hambre de pasar a la historia. Y de eso se trata, ¿no? Aquí no hay figuras, eso lo tenemos muy claro en esta selección, aquí no hay figuras que van a salvar a la selección, aquí lo que nos va a salvar es ser una familia, ser un grupo, y en eso estamos trabajando y creo que ha habido un avance muy grande en todo lo que lleva el proceso del profesor Amarini. Aparte hay un grupo muy unido, hay un ambiente buenísimo, desde que entras saludas a todos, se siente una muy buena energía, siempre te reciben con una sonrisa, es un gran trabajo que está haciendo Abel Salas con el grupo también, el preparador físico también está haciendo un gran trabajo, antes de los entrenamientos hacemos unas actividades lúdicas para levantar el ánimo del grupo. Entonces yo creo que viene un perfecto momento, vuelvo y te repito, lo estoy disfrutando, y nosotros como experimentados pues tratamos siempre de mandar mensajes positivos, de hablar en el grupo, de siempre dar una voz de aliento, en los trabajos tratar de mantener una misma línea de trabajo, una seriedad dentro del trabajo, y creo que ha sido muy positivo. Pues bueno, Cuba siempre se nos ha dificultado en los últimos años, sabemos de que son jugadores atletas, más allá que no conozcamos mucho de ellos, son atletas, son personas que están bien físicamente, entonces pues obviamente tenemos que tener mucho cuidado, hay jugadores que ya también tienen un roste internacional, entonces eso los hace todavía un poco más peligrosos, y nosotros pues obviamente tenemos que ser una familia para poder sobreponernos a cualquier situación que se nos pueda venir. Ricardo la experiencia la tiene, la sabe transmitir, te da la confianza, el canche pues está pasando por un gran momento, y creo que eso nos motiva a todos como grupo de arqueros a mejorar. Hoy tuve el primer entreno con ellos, y sentí esa linda presión, esa linda competencia que está dentro del grupo, que es sacar lo mejor de cada uno para poder mejorar, para poder dar lo mejor, y para que al que le toque, esté listo para poner el nombre de Guatemala Junta. vengo a aportar, vengo a dar mi mejor esfuerzo para poder ayudar a mis compañeros a conseguir el sueño que todos queremos, que es conseguir un mundial, lo queremos hacer de buena manera, es como te digo, es una presión que me suma, no me resta, así que trataré de dar lo mejor, trataré de demostrar por qué estoy jugando fuera, por qué se me abrió esa oportunidad, y todo lo que he aprendido para poder traerlo aquí, y transmitirlo a mis compañeros. Estamos en una etapa donde no podemos pensar en otro partido, no podemos pensar en lo que se viene, lo que tenemos ahorita es el 24, tenemos que ganar, tenemos que esforzarnos, todas son finales, no hay margen de error, como lo dijiste, así que tenemos que sacar la casta, dejar el alma, y entrarnos por completo en cada partido. Es el momento para empezar un buen camino, creo que el grupo está bien, el grupo está unido, el grupo está motivado, y juntos podemos sacar esto adelante. En mi persona estoy listo, estoy metido, estoy emocionado por esta nueva aventura. Como bien lo decís, es mi primera eliminatoria, creo que lo tomo con mucha responsabilidad, y el compromiso que se debe, sabemos que representamos a toda una nación, y creo que es un paso muy importante en mi carrera. La verdad que mis compañeros lo han venido haciendo bien, yo sin duda vengo para pelear un puesto, pero creo que la competencia es muy buena, la verdad, los que están en selección, son los que han hecho bien las cosas en sus clubes, y creo que es importante eso también. Sabemos lo que nos estamos jugando, siempre el sueño va a ser clasificar a un mundial, pero tenemos que ir paso a paso, primero clasificar en este grupo, sabemos que ya nos espera un rival, y que es un rival complicado, pero la verdad que nosotros nos estamos preparando, al 100 para poder enfrentar esos partidos. Bueno, nosotros estamos de local, como lo digo, creo que nosotros va a ser importante lo que nosotros hagamos, el grupo la verdad está muy bien, veo mucha confianza en mis compañeros, la mayoría de ellos se conocen muy bien, la idea está bien palpada, y creo que eso es importante para nosotros, estar claros en eso, saber lo que tenemos que hacer dentro del campo, y creo que la verdad el grupo está muy bien, está fuerte, y es un grupo muy bueno la verdad. Sí sabemos que son jugadores que mantienen un bloque, que tienen una idea de hace tres años, y creo que no la van a cambiar contra nosotros, hemos estudiado en base a eso, la verdad que sabemos que son jugadores aguerridos, jugadores altos, potentes, y uno que otro con mucha dinámica en el medio, pero creo que nosotros estamos de local, tenemos que salir con el cuchillo entre los dientes, y poder empezar bien la eliminatoria.